Cada muchos años la suerte es conmigo, si la tuve cerca hoy la esperaré. Aunque pase el tiempo, como no te olvido, cada muchos años yo la esperaré. Cada muchos años la suerte es conmigo, si la tuve cerca hoy la esperaré. Aunque pase el tiempo, como no te olvido, cada muchos años yo la esperaré. No sé, no sé, si es una maldición que nadie pueda darle ya mi roto corazón. Y yo, la noche del adiós, me dice que seguía tu canción, mi pobre paz. Yo sé que tú me encontrarás, y como pobre piedra en el camino me verás. Pero, comprenderás tu error, entonces cantaremos para ti, mi amor, los pájaros y yo. No sé, si es una maldición que nadie pueda darle ya mi roto corazón. Y yo, la noche del adiós, te dije que seguía tu canción, mi pobre voz. Yo sé que tú me encontrarás, y como pobre piedra en el camino me verás. Pero, comprenderás tu error, entonces cantaremos para ti, mi amor, los pájaros y yo. No sé, no sé. Yo sé que tú me encontrarás, y como pueblo entero, entonces cantaremos para ti, mi amor. Oh, 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 oh. ¡Gracias!